Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Algo que todos los niños adoran hacer es ver caricaturas, y lo hacen sin parar y repetidamente, teniendo sus preferidas con las cuales disfrutan de tan grandes momentos, que incluso sueñan con vivir en las casas de los personajes animados. Aunque no muchos lo sepan, algunas de las casas de las caricaturas existen en verdad, por lo que tal vez la casa en la que soñaba vivir de pequeño sea una de ellas. Pero ahora, sin más que decir, acomódense, que hoy les muestro 10 casas de dibujos animados que existen en la vida real. La Cabaña de Blancanieves Esta encantadora vivienda fue construida en la década de los 70 para una mujer llamada Karen Morgan, fanática de la película. La empezaron a construir por partes, y quedaron asombrados por el parecido en la original. En el 2005 fue comprada por Ebon Bess, y le agregó más detalles en el interior. Puedes visitarla en Olaya, en Estados Unidos. La Cabaña del Hobbit Simon Dale, un hombre británico, decidió construir una casa. Poco más de 5 mil dólares bastaron para su versión de la cabaña de Bilbo y Frodo, donde se encuentra con paneles solares para generar energía eléctrica y una estufa que funciona a base de madera. La Casa de Minnie Mouse Esta es una réplica de la que hemos visto en los dibujos animados, y puedes visitarla en los parques de diversiones de Disney en el área de Town Town, donde también encontrarás la casa de Mickey, Donald, Triblin y otros de sus amigos. En una de sus primeras entrevistas como presidente, Barack Obama confesó que sus pequeñas hijas, Malia y Sasha, soñaban con poder vivir en la casa de Minnie Mouse. Todo el tiempo le suplicaban para que le comprara una casa igual, para que ahí viviera toda la familia, por lo que a modo de broma, el expresidente aseguró que al terminar su presidencia, esa sería en la casa que vivirían. La Cabaña de Heidi Suiza decidió rendir homenaje a uno de sus personajes más conocidos, Heidi, la niña de las montañas. Es una cabaña que a la vez es un museo, todo se puede tocar y a la vez tomarle fotos con Heidi y Pedro en el comedor. La Casa de Hello Kitty Por $8,000 pesos diarios puedes rentar la casa de Hello Kitty en Shangai. Todo está decorado de acuerdo al personaje y es la casa más adorable que podrías imaginar. La Casa de los Picapiedras El actor y productor de televisión Dick Clark decidió construir una mansión inspirada en la serie de los Picapiedras y realmente parece de otra época. Hoy se encuentra valorada en la escalofriante cifra de $3,250 millones de dólares. Incluso el inmobiliario en el interior está hecho a medida. La casa se encuentra en la playa de Malibu, California, con su propia playa privada. Por desgracia la casa no está al alcance de muchos y tampoco tiene mini dinosaurios alrededor. La Mansión de Barbie Berlín, Alemania Berlín, Alemania es el lugar donde se encuentra la casa de Barbie construida en tamaño real, interactiva y decorada de color rosa y morado, donde los visitantes podrán probarse la ropa de esta popular muñeca, tocar el piano, hornear bizcochos virtuales e incluso conocer a sus mascotas más emblemáticas. Este lugar se extiende por 2.500 metros cuadrados. La visita ofrece un recorrido primero por la atmósfera privada, habitaciones, cocina y baño, para después pasar por la zona de entretenimiento destinada a la belleza, donde encontrarás una gran cantidad de zapatos, pañuelos, joyas y muchas cosas más. Las entradas van desde los 12 euros para niños hasta los 15 euros para adultos, y por un precio extra las interesadas podrían desfilar por una pasarela o actuar en un escenario como una estrella de pop. La Casa de Bob Esponja En Punta Cana, República Dominicana, han abierto un hotel que replica la piña amarilla en la que vive este peculiar personaje. Se trata de un resort all inclusive para toda la familia, con dos habitaciones, tres baños, un comedor y Gary que te acompaña durante tu estancia. La suite principal tiene una cama de tamaño king y aparato inteligente. El baño es enorme y está decorado con mármol. La segunda habitación está en el piso superior. Es tipo chalet con dos camas y un baño privado. De igual forma hay otras áreas. La sala, el espacio de juegos, un baño privado para las visitas y el acceso al patio, donde los jardines privados y las albercas los mantendrán más que ocupados. Y aunque Bob Esponja no tiene tanta suerte como los huéspedes, los servicios de lujo del resort incluyen mayordomo privado, dedicado a hacer placentera su estadía. Gracias a una encuesta realizada previo a la llegada, para participar cualquier pedido extraordinario. Ellos pueden sorprenderte con una cena a la luz de la luna, una comida preparada por un chef profesional, una cata de vinos y hasta pillamadas en toneladas de pizza. Pasar la noche en esta épica villa cuesta alrededor de 2.600 dólares. Así que tú decides si vale la pena pasar una noche como si estuvieras en el fondo del mar. La casa de ABB Esta casa se convirtió en una leyenda local. La pequeña casa situada entre enormes edificios es idéntica a la casa de la famosa película ABB. Lo único que le faltaba eran los globos y los vecinos. En forma de broma colgaron algunos en su alambrado. La dueña murió en el 2008 y su amiga Barry Martin se la vendió a un desarrollador, que tenía planes para construir un parque alrededor de la casa, pero lastimosamente el proyecto fracasó. Y ahora la casa está en ejecución hipotecaria. El agente inmueble Paul Thomas dijo que un comprador se anunciaría pronto. Y parte del acuerdo incluye dejar algún tipo de monumento para Mayfield. La casa de los Simpsons Luego del éxito de la serie, los estudios Fox decidieron construir una réplica de la casa de la serie animada Los Simpsons, tanto de forma externa como interna, y las regalaron a un fan. Cuando se creó la casa, la fachada tenía el color amarillo intenso que vemos en las fotografías. Con el tiempo, ésta tuvo que ser repintada para no desentonar con el resto de la casa del vecindario. Fue una auténtica pena, pero era un acuerdo que no debía incumplirse. La casa está diseñada a imagen y semejanza de la famosa casa que vemos día a día en Los Simpsons. No solo la estructura es idéntica, el interior también lo es. Por fuera nos encontraremos con una pintoresca vivienda, que cuenta con el mismo guardacoche en el que Homero y Marsh dejan su coche. También nos encontraremos con el sendero que hay desde la calle hasta la puerta de la casa, y el columpio de Bart en el jardín, que también fue creado a su semejanza. Cualquier elemento decorativo que hayamos visto en televisión, se imitó para la réplica de la realidad. Desde luego, los encargados de crear esta casa hicieron un excelente trabajo, aunque para ello tuvieron que ver determinadamente más de 100 capítulos de la serie. Lo que está claro es que supieron imitar y materializar cada uno de los detalles, para que la familia más famosa de la televisión tuviera un hogar fuera de ella. Sin embargo, parece que la propietaria no quedó de todo conforme con el premio, ya que el pasado mes de marzo del 2012 decidió ponerla en venta. Y es curioso que para tratarse de una casa única en el mundo, su precio fuera más que razonable de 84.000 euros. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden en compartirlo y en dejar su gran like. Y si quieren más videos como este, no olviden en suscribirse y en activar la campanita. Pero si lo que quieren es un saludo en uno de mis videos, solo tienen que seguirme en Instagram y estar activo con todos mis videos. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Yo soy el Sr. J y hasta la próxima. Gracias por ver el video.